¡Hola chicos y chicas! Como os prometí ayer, pues que me está dando el sol en los ojos, hoy vamos a hacer el house tour de nuestra casa y bueno, pues vamos a empezar obviamente por la puerta. Son las 12 y 10 de la mañana, 8 de diciembre, y os vamos a enseñar por primera vez de nuestra casa, de arriba a abajo. Así que venga, acompáñadme. ¡Venga! Bueno, como veis, esta es nuestra entradita, la verdad es que es bastante grande. Aquí tenemos un rinconcito relativamente nuevo, que bueno, pues para el cumpleaños de F.M. Cantero le regalé un tocadiscos. Tenemos aquí algunos discos, sobre todo de Fran Senatra, que a F.M. Cantero y a mí también nos encantan. Y algunos motivos decorativos, que son de cactus, y ya sabéis que los cactus me encantan. Y una fotito nuestra... Y bueno, pues un mueblecito así, que ya tenía F.M. Canteros antes de yo conocerlo. Bueno, si pasáis un poco por aquí, esta es la zona un poco de guerra, porque bueno, este mueblecito también lo compramos hace poco en Ikea, y ya está lleno de abrigos. Ya sabéis que en el invierno, pues los abrigos y demás ocupan mucho más espacio, y está todo así un poco abegarrado, pero es que es lo que hay. Abrigos, chaquetones, bufandas, bolsos y demás. Enseñaros que por aquí tenemos una puerta, y ahora mismo están encerrados los perrillos, porque si abro la puerta de la calle, se me escapan, y ya me la han hecho un par de veces. Y son malos, y tengo que ir corriendo a buscarlos. Así que siempre que viene alguien a casa, los metemos ahí. Y yo se muerto, pues bueno. ¡Qué ha pasado! Y detrás de esta puerta tenemos un maseíto pequeño, que bueno, pues se utiliza sobre todo la gente que viene a casa y demás, y bueno, cuando nosotros estamos aquí, pues también lo utilizamos. Pasa, pasa. Es muy pequeñita, aquí está la taza del váter, el lavado y un espejito, y no sé, la verdad es que está muy bien. Bueno, este es el baño que hay aquí abajo. Y siempre tenemos la puerta cerrada. Es una manía que tengo, y es que siempre cierro todas las puertas, porque los perrillos se remontan en la cama, y bueno, pues así lo tengo más controlado. Bueno, vamos a pasar por aquí, y aquí, estas zonas, y que la conocéis más, es la cocina, y señoras, por primera vez está la puerta esta cerrada, ¿vale? Y lo hemos hecho a posta, para que esté cerrada. Pero bueno, ya lo conocéis, aquí tenemos pues las ollas, las cacerolas, y en aquella parte pues está la alacena, que es bastante grande. Y luego pues por aquí tenemos pues lo típico de una cocina, la vitrocerámica, el horno, cajoncitos, lavavajillas, aquí más almacenaje, que la verdad está bastante bien, la nevera, mi dieta, decorando la nevera, y bueno, deciros, que creo que no lo he comentado al principio, deciros que nosotros vivimos de alquiler, ¿vale? Porque bueno, el trabajo de Paco no es seguro en un sitio en concreto, y nunca sabremos si realmente vamos a vivir siempre en Málaga, o en algún momento nos tendremos que desplazar. Entonces, pues esta es nuestra situación, y nosotros vivimos de alquiler, ahora mismo aquí, en esta casa. Entonces, esta mesa es nuestra, y la compramos en Ikea, porque a mí me hacía muchísima ilusión tener una casa con una, o sea, una cocina con isla. Y esto es lo más parecido que hemos podido tener hasta el momento de isla. Es una mesa bastante grande, la verdad es que nos gusta muchísimo, pesa una barbaridad, eso cuando lo trajimos a casa, pesa horrores. Y aquí es donde cocinamos con la Thermomix, nos sentamos por la noche los dos a hacer la cena, y la verdad es que nos gusta muchísimo. Es algo que no nos hemos arrepentido en absoluto de comprar, y es pues donde pasamos mucho tiempo aquí juntos. Y bueno, pues nada, aquí tenemos un carrito, aquí la verdad es que hay bastante espacio, está la cajita de los carritos, pero bueno, estamos aquí, la lavadona, y este espacio que es un poco un espacio que yo buscaba antes, estas son mis botas del campo, que están llenas de barro, y es un espacio que siempre buscaba en las casas que hemos tenido anteriormente, y que no había, era, pues no sé, como un pequeño lavadero donde poder poner, pues eso, los zapatos cuando llegas del campo lleno de barro, la ropa sucia, poder lavar algo a mano si no necesitas, sobre todo teniendo perritos, pues tienes que lavar a lo mejor alguna mantita, o incluso lavarles a ellos las patitas, lo que sea, prefiero hacerlo en una pila antes que en la bañera además, aunque ellos lo bañan más en la bañera, ¿no? Y bueno, pues aquí tenemos un ventanal que también me gusta muchísimo, y casi siempre está abierto, ahora en invierno no tanto, y tengo aquí mis plantitas que también conocéis, tenéis pues esta que es el espinazo del diablo, que está creciendo un montón, esta florecita que siempre tiene flores, y esta que ahora no le están saliendo muchas por el frío, pero es, pues un nuevo hobby que tengo, que me gusta, y nada, y siempre tengo la ventana abierta porque me gusta el tener contacto con la calle, aunque las otras vecinas siempre tienen las ventanas cerradas, tengo que ser la única que se le vea toda la rocía. Bueno, venidos por aquí, porque ahora, antes de seguir por el salón y demás, aquí tenemos otra puerta, y esta puerta da al sótano, así que vamos a bajar, y ya de antemano os aviso que no os asustéis, porque es un sótano, y los sótanos no tienen orden, así que vamos, está todo desordenado, cajas, aquí también tendemos, y bueno, aquí hay otra puerta, y esta puerta da al parking, que es un parking comunitario, y cada casa tiene dos plazas, dos plazas, dos plazas de aparcamiento, entonces justo saliendo ya por aquí, tenemos las dos plazas de aparcamiento en comunidad con las demás plazas, y está muy guay, la verdad es que se agradece un montón. Y bueno, ya tenemos todo este espacio grandísimo para un sótano, la verdad es que esta caja es genial, esas ventanitas de ahí están al patio de fuera, que ahora vamos a ir a verlo, y como veis, pues, tengo aquí los tendeleros, que es donde tendemos, y donde voy a tender ya siempre a partir de ahora, que ya os lo comenté en un blog, y es que aquí no tengo miedo ni que él se me moje, ni que le dé el sol y se coman los colores, y todas esas cosas. Y aparte, también hay cosas del dueño de la casa, que bueno, pues a mí lo que hablo por aquí, que son estas tablas, estos muebles, que no los hemos utilizado y están ahí, y ahí están. Y ya sabéis, cajas de electrodomésticos, de la tele, las sillas de la playa, en fin, un poco lo que viene siendo un sótano de toda la vida, ¿sabéis? Pues bueno, pues esto sería el sótano, y nos volvemos a subir. Y bueno, volvemos a subir, y ahora sí nos encontramos con el salón, que bueno, es algo que también conocéis bastante. Esta zona de aquí es donde tenemos el sofá, este es el mío, y ese más grande es el mecandero. Aquí tenemos la mesita, con el teléfono, ahora la mitad de Navidad, y la mesa camilla, que ya os hablé en el blog de ayer un poco. Esto es muy típico, sobre todo, de los pueblos de Andalucía. Y es que en invierno, se pone la mesa camilla, que es esta mesa, con las faldas de la mesa, o las enaguas, se suele decir, y debajo, hay un radiador. Entonces, cuando llega la época de frío, se enciende, y todo el mundo se sienta alrededor de la mesa, pues para comer, descansar y demás, y te tapas con las faldas de la mesa. Eso, por ejemplo, en Málaga capital no es típico, porque aquí la gente se tapa con una manta. Es verdad que no hace el frío que hacen Ronda, por ejemplo, porque Ronda es un pueblo de la provincia de Málaga, pero hace muchísimo frío porque es de montaña, y Málaga es de costa. Entonces, no es el mismo frío. Pero yo, personalmente, tengo frío. Aquí hace frío, y además Churriana es un sitio así donde hace mucho frío. También, no es igual que Málaga, Málaga, acento. Y se agradece. Esto se agradece. Aunque a Femme Cantero no le mola. Y bueno, pues nada, aquí tenemos la librería con algunos libros y demás, el mueble de la tele, con la tele correspondiente, obviamente. Y aquí tenemos, pues, la otra parte del salón. Tenemos la mesa de los eventos, que esta mesa ya la tenía Femme Cantero cuando yo lo conocí y realmente nunca supe por qué se la compré. Porque él nunca tuvo intención de formar una familia. Y se compró esta mesa, que aparte de ser grande, se hace el triple de grande. O sea, esta mesa se hace tres veces esta mesa. Entonces, realmente nunca supe por qué se compró una extra mega mesa para hacer eventos. Pero ahora sí que la vamos a utilizar. Y tenemos este año cena de Navidad aquí en casa. La vamos a abrir súper grande, la vamos a decorar preciosa. Y va a estar muy guay. Que ya a ver si os lo puedo grabar un poquito para que veáis. Y aquí tenemos la zona de Femme Cantero, que es la vinacoteca en tamaño reducido. Y este... Esta neverita de vino se la regalé unas Navidades. Y la verdad es que a él le gustó mucho. Tiene también su... Su abre botellas, un decantador que todavía no hemos utilizado. Y que vamos a utilizar también esta noche. Bueno. Y bueno, pues aquí tenemos una pequeña estantería con algunas... También fotitos y demás. Y estos muñequitos que nos regalaron cuando nos casamos. Y somos Femme Cantero y yo. Y ese es mi vestido. Y ese es el traje de Femme Cantero con sus gafas. Y mi peinado y todo y todo. Y bueno, este es un cuadro... Que habréis visto también en muchas ocasiones. En los blogs. Y es un cuadro que nos pintó Paco. Un amigo de la familia de Paco. Y que es pintor aquí en Málaga. Son bastante conocidos. Y a mí me hacía muchísima ilusión que me hicieran un retrato con él. Y bueno, pues para nuestra boda nos regalaron el retrato. Y la verdad es que me hizo muchísima ilusión. Tienen otro amigo también en la familia. Que es Pepe. Y también os hice una marina. Y luego la vais a ver arriba. Que está en el pasillo. Y ahora vamos a pasar al patio. Que en alguna ocasión creo que también la habéis visto. Y es otra de las cosas que nos gusta mucho. Aunque no utilizamos el exceso. Porque es más bien para esta gente. Ahora sobre todo en invierno. Y prácticamente en verano. Porque en los meses que se ahogan muchísimo. Y salen aquí a hacer sus cositas. Y tengo que deciros que se limpia diariamente. Así que no hay problema con colores y demás. Y bueno, pues básicamente aquí tenemos el lecho de Febe Cantero. Que está muy frondoso. Y en aquella zona de allí. Está el huerto. Que si nos descuidamos un poquito. Tiene producción anual. Que echa todos los años pimientos y cosas. Y no hay ni que replantarlo. Porque ya os digo. Vivimos en una zona de costa. Y el clima favorece bastante la producción hortícola. Y bueno, pues nada. Ese es un poco el patio. Y en verano. Pues la verdad es que se agradece tener un espacio. Donde poder incluso refrescarte. Aunque la urbanización tiene piscina. Es una piscina muy pequeñita. Y hay demasiados vecinos. Entonces a veces. Es complicado bañarse un poco tranquilo o a gusto. Entonces aquí tienes la intimidad de tu hogar. Para poner si quieres una piscina. O incluso mojarte con la goma. Que hay goma. Y no sé. Está bastante bien. Seguimos con el huerto. Creo que no se me escapa nada de esta zona de abajo. Así que vamos a subir a la zona de arriba. Es una casa que tiene muchas escaleras. Y ahora lo estoy sufriendo en el embarazo. Hay veces que me tengo que parar en la entreplanta. A descansar. Porque como habréis notado. Me ahogo un poco. Y es por eso. Por las escaleras. Bueno. Vamos a comenzar. Si queréis. Por la estancia. ¿No? De la segunda planta. Que es esta de aquí. Se pueden ver todas las puertas de las habitaciones. Y como os comentaba. Esta es la marina que nos pintó Pepe Palma. Otro amigo de la familia de Paco. Y es una marina. Que también nos regalaron en nuestra boda. Y esta la tenemos aquí. Enmarcada por la plantita. Creo que es un poto. No estoy segura. Pero bueno. Esa planta estaba aquí en la casa. Cuando nosotros vinimos. Y la tía sigue ahí. Porque la estoy cuidando con mucho amor. Y luego tengo aquí este invernadero. Que compramos algunos cactus. Y algunos están muriendo. ¿Te has dado cuenta, Femi? Bueno, ese se está ahí poniendo raro. Sí. Ha durado demasiado. Y nada. Esta es un poco la zona. Donde. Bueno. Pues pasamos y dejamos los móviles. Y siempre tiene alguna cosilla. Fuera de si. Ahí. Este es el baño principal. De la zona de entremedios. No tiene bañera. Tiene plato de ducha. Bastante grande. La verdad es que. Se agradece. Por ejemplo. La taza del váter. Tiene algunos motivos. Marinos que ya venían con la casa. Es algo que odié profundamente. Cuando empezamos a vivir aquí. Pero bueno. Ya casi que te acostumbras. Y como que ni lo veo. Como que ni lo veo. Y bueno. Pues tiene todas las piezas. Que suele tener un baño. Pues la taza del váter. El lavabo. El bidé y demás. Aquí tenemos el bidé. Con las cosas de bichito. Para el rostro. Las cosas de febre cantero. Para el rostro. Que señoras. Tienen esfoliante facial y todo. Es un metro sexual de estos. A tope. Y bueno. Pues aquí tenemos las cositas de baño. En esta estantería. Y pues también tenemos una ventana muy grande. Que se agradece mucho. Porque esto es como un solarium. Muchas veces si los perrillos pillan la puerta abierta. Se vienen en verano aquí. Y toman el solecito. Porque entra un rayito del sol bastante bueno. Que ahora en invierno se agradece mucho. Y en veranos es un solarium. De hecho yo en verano no entro aquí. Voy al otro. Porque hace mucha calor. Y luego pues esta es como la habitación de bichito. Y la habitación de invitados. En estos armarios de aquí tengo... Maridón. En estos armarios de aquí. Perdón, 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 perdón. En estos armarios de aquí está mi ropa. En esta está la de... La de invierno. Y en esta la de verano. Y siempre voy cambiando. Aquí tengo un panchero que es un poco locura. Y nunca he conseguido que tenga un aspecto digno. Así que bueno, pues os enseño mi casa tal y como es. Y aquí tenemos una cama que nunca está hecha. Y solo se hace cuando vienen los invitados. Que son mis padres, o mi hermana y mi cuñado y demás. Y está siempre un poco así. Y es aquí donde yo me visto, me cambio y demás. Y bueno, pues aquí tengo esta especie de... De burro, ¿no? No sé si se llama así. Con, bueno, pues algunos bolsos. Las chaquetas y chaquetones que me pongo ahora en invierno. Y bueno, pues en verano cambio eso. Y guardo los chaquetones. Y pongo ahí como vestiditos fresquitos y eso. Y bueno, pues en las zonas bajas tengo los mil millones de zapatos. Tanto ahí como aquí. Y en la puerta pues tengo mi batita. Que ya ha salido de la lavadora. Y la he colocado ahí. Y bueno, en esta zona de aquí está como la habitación de Femme Cantero. Aquí es donde está la cinta donde antes yo corría, ahora ni siquiera ando. La verdad. Estoy bastante maletilla en el aspecto de hacer deporte. Pero Femme Cantero sí que sigue utilizándola. Y él corre y demás. Y la verdad es que es algo que nos alegramos muchísimo de haber comprado. Y sobre todo ahora en invierno se agradece porque hace frío y demás. Y bueno, pues así no hay excusa para hacer deporte. Y bueno, pues tenemos aquí un poco pues las maletas de Femme Cantero cuando sale de viaje. Él echa ahí su ropilla sucia y demás. Esto hay que quitarlo porque esta, señoras y señores, será la futura habitación de Julia. Entonces esta cómoda ya estaba rota. Ahora sacamos los cajones que estaban rotos y se ha quedado un poco la estructura. Pero tenemos que tirarla porque está vieja, está rota y no le vamos a dar uso. Así que bueno, pues aquí pronto habrá un movimiento porque es donde va a dormir Julia. Y en este armario de aquí pues está la ropa de Femme Cantero. Que pasará al dormitorio principal, que es donde dormimos. Voy a tomar un respiro. Este es nuestro dormitorio principal, donde tenemos la cama de matrimonio, donde dormimos aquí todos. Aquí duermimos Femme Cantero y yo, con Julia en la panza. Y los pequeños, Ludes, en su camita. Que bueno, que cada día tienen más mantas. Porque no queremos que los niños pasen frío, ¿verdad? Porque su madre no quiere. Entonces ellos por la noche se montan en su camita. Y Paco los tapa y así amanece. Hola amor, hola amor, el que sale, el que sale, el que sale, uno o eso, uno o eso. Bueno, pues y bueno, ellos antes dormían con nosotros, pero desde que tengo una pancilla un poquito gordita, por precaución para que no me den o me salten en la cama y demás, ellos ya duermen en su camita. Y aquí tenemos un mueblecito con la tele que teníamos antigua en el salón. Y la vemos por la noche ahora que hace frío. Apetece un montón verla. Y metiéndose la camita calentita y la verdad es que se agradece un montón. Y como estáis viendo tanto ese mueblecito como las mesitas de noche están en madera vista. No están ni pintadas, ni barnizadas, ni nada. Es algo que compramos las mesitas así y a mí me gustó. Y se han quedado así y ese mueblecito también está en madera vista. Y tal. Y como cuadro de cabecera tenemos esta pintura de Gustav Klim. Que bueno, pues a mí me gustó mucho. Y ahí la tenemos con lucecitas que también son así como muy tenues para cuando vemos la tele y demás. Aunque ciertamente no la enchufamos, no la encendemos mucho porque el interruptor está en mi parte. Y yo siempre me quedo dormida y siempre se quedan encendidas. Entonces ese fue el mecántero el que controla las lucecitas y siempre enciende la suya. Así que nada, esa es nuestra zona. Y bueno, justo en esta habitación principal tenemos también un armario empotrado, bastante grande también. Que aquí, bueno, pues lo que tengo son más maletas, arriba tengo mantas y demás. Y bueno, vestidos así como más de fiesta y demás cosas, están un poco más vacío. Y tenemos otro baño, es decir, en la casa hay tres baños. El de abajo, el principal y este que es el del cuarto de matrimonio. Que tiene, este sí, es el único que tiene una bañera aquí. Y bueno, pues es esta la bañera. Y no sé, también está súper bien, es un baño bastante grande para ser de un cuarto principal. Está muy, muy bien. Y bueno, pues tiene su váter, su lavabo, su bidet. En fin, está bastante bien. Y bueno, pues esto sería la planta de los dormitorios. Voy a apagar la luz de aquí. Esto, esta casa, al ser muy grande, también tiene muchísimos interruptores. Tiene luces por todas partes. O sea, si yo quiero encender la luz de este pasillo, la puedo encender aquí. La puedo apagar aquí, dos pasos más para acá. En fin, está bastante bien de luce. Y luego vamos a subir a la última estancia de la casa, que es la guardilla. Y la verdad es que es nuestro sitio favorito. Porque aquí también es un sitio que conocéis. Y es donde tenemos el estudio. Como estáis viendo, ya podéis ver aquí este ventanal. Que da a lo que suelen llamar el solarium. Pero realmente es una terraza de toda la vida. Como veis, tiene aquí la puerta. Y bueno, pues estos mueblecitos de jardín los teníamos abajo en el patio. Pero como ya os digo, no lo utilizábamos apenas. Entonces lo subimos aquí arriba. Y sí que nos gusta mucho más. Porque bueno, pasamos mucho más tiempo ahí en el estudio. Sobre todo en verano. Y bueno, pues cuando nos cansamos un poco de estar adentro. Hace mucho calor y demás. Pues salimos aquí. Tenemos el paraguas este que se abre y da sombra. Tenemos aquí nuestro pequeño oasis con los cactus. Que me encanta. Es algo que me gusta muchísimo ver cada vez que subo las escaleras. Y bueno, pues es un sitio así que nos gusta. Y sobre todo los perrillos siempre nos están pidiendo a que le abramos. Porque es este, el rayito de sol que les da por las mañanas. Y que les encanta. Y están ahí siempre tomando el sol, ¿verdad? Y entran para adentro crocantes. ¡Qué bonito! Y bueno, pues si entráis. Tenemos aquí la zona de FM Cantero. Que es donde aquí trabaja. Graba sus podcasts. Esta es su zona oficial de trabajo profesional. Esta es su zona de ocio. Y aquí es donde tiene acumulados los ordenadores así amontonados. Y la verdad que ahí disfruta el mucho. Esta es mi zona. Es donde yo edito los vídeos. Edito las fotografías. Mi escritorio, ¿no? Y bueno, pues aquí tengo el carrito donde tengo todo lo del scrapbooking. Mis bolígrafos, mis rotuladores y demás. Con esta estantería. Que la pusimos de pie. Y bueno, pues tengo ahí yo mis cositas. Mis cartitas que me mandáis y demás. Y bueno, pues aquí es donde yo paso casi todo el tiempo también. Y me encanta tener esta ventana aquí. Que es súper chula. Y sobre todo me encanta ahora en invierno porque cuando empieza a llover es el primer sitio donde me entero que está lloviendo. Porque empiezan a caer gotitas. Y me encanta, me encanta muchísimo. Incluso en verano se puede abrir esta ventana. Por aquí. ¿Veis? Y corre bien besito. Y se agradece también muchísimo. Así que es algo que me gusta un montón de esta casa. Y sobre todo de la guardilla. Y bueno, esta es la zona de guerra de Romeo y de Tyrion. Que aquí es donde, sobre todo Romeo, donde duerme mientras yo estoy editando o haciendo lo que sea en el escritorio. Si yo me muevo de la mesa, Romeo inmediatamente me sigue. Así que este es como su sitio, ¿no? Tenemos aquí el sofá, pero es como para él. Aquí tengo una pequeña estantería donde también tengo más libros, papeles, un poco también de manualidades. Está todo aquí. Y esta es mi zona de guerra también. Y este es mi tocador, pero tengo que deciros que estoy en proceso de arreglarlo. Porque si veis por aquí, mirad, tengo todos los pinceles que utilizo encima de la mesa. Está un poco todo revuelto y estoy intentando volver a darle forma. Así que no os lo voy a enseñar muy en profundidad. Ya os lo enseñaré en otro momento. Y bueno, pues esta zona de aquí es donde yo grabo y hago mis fotografías. Que es esta de aquí. Ya veis que están los paraguas. Tengo el burro este que me sujeta a la cámara. Para cuando hago planos sobre mesa. Y ya estáis viendo que tengo pues ahí un poco montado para cuando hago los vídeos y demás. Y sobre todo eso es fotografía y planos de encima de la mesa. Aquí tengo pues cajas que me llevan. Tengo también un poco que organizarme. Pero claro, hasta que no voy grabando, probando, haciendo fotos y demás. No puedo deshacerme de ciertas cosas. Y esta es como un poco la zona de paquetes y demás. Y bueno, pues esta de aquí, que es como un poco fondo de algunos vídeos. Pues en los cajones tengo guardados las cositas que utilizo para hacer fotografías. Y que queden así como muy bonitas. Y bueno, esta sí que es la zona justo que veis cuando grabo. Y ese es como mi fondo. Y bueno, no sé, algún momento quizás lo cambie. Porque yo hace tiempo le puse este... Esta telilla. Y no sé. De momento pues se quedará un poco así. Y ya os digo que lo que viene siendo el tocador está en proceso de cambio. Así que no lo voy a enseñar muy en profundidad. Y bueno chicas, espero que no se me haya quedado nada en el tintero. Bueno chicas, y este ha sido el house tour de nuestra casa. Espero que os haya gustado. Y que, bueno, pues si tenéis críticas no seáis duros con nosotros. Porque bueno, hemos decidido enseñaros la intimidad total de nuestra casa. Entonces bueno, pues que sepáis que lo hacemos con todo el amor de nuestro corazón. Y nada, espero eso, que os haya gustado. Que me dejéis vuestros comentarios. Y que este ha sido el vlog de hoy, de 8 de diciembre. Espero que os haya gustado. Hacía mucho tiempo que sobre todo Femme Cantero tenía muchas ganas de que grabara este vídeo. Y bueno, pues ha sido este el momento. Y nada más, que os mandamos un beso gigantesco. Y que nos vemos mañana con otro vlog. Que espero que sea un poquito más y un poquito mejor. Hasta mañana.